Deben ser los guardaespaldas de algún político, porque han venido varios esta noche. ¿Se aseguró? Sí, por supuesto que sí, doña Alicia. Pero no se preocupe, yo tengo todo controlado. Está muy linda, la veo como siempre, vestida de blanco. Ella está entre mucha gente y todos hablan con ella y todos la miran, porque de verdad que está muy bonita. Sonríe y parece feliz, pero eso no es cierto. Ella está intranquila, ella sabe que algo malo está cerca, algo que le da frío. ¿Tú sientes el frío, Duan? Sí, lo siento, es algo desagradable. Algo que se está acercando a mi mamá. ¿Quién se acerca, Duan? ¿Es un hombre o es una mujer? Parece una mujer. No lo puedo ver, solo siento que es una mujer. Señorita, ¿se le ofrece algo? Busco a doña Alicia Guardiola. Debe estar en el salón o en el jardín atendiendo una reunión. ¿Para qué la necesita? Es algo personal. Pues tendrá que venir mañana, porque francamente ella se encuentra muy ocupada y no creo que pueda atenderla. Ahora, si le quiere dejar alguna razón, yo con mucho gusto se la doy. Pero mire quién tenemos aquí, si es la muchacha que vino el otro día. ¿Cómo está, Juan? Pues no tan cambiada como usted, porque es que realmente si se ve bien distinta con esas ropas, con ese peinado y con esas pinturas. No me diga que se consigue un trabajo de modelo. Estoy buscando a Alicia Guardiola. Ah, ¿para pedirle trabajo? No, simplemente quiero conversar con ella. Y es algo urgente, por eso lo quiero hacer hoy, pero esta señorita no me deja pasar. Ay, ¿por qué no, Flor? Está bien que doña Alicia está ocupada, pero a ella le gusta atender la gente. Además que aquí la señorita es una persona de toda la confianza. Si usted responde por ella. Sí, mire, pase, pase hacia el fondo, hacia el jardín, allá podré encontrarla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tú le haces el menor daño a Alicia y te juro que te pesará eternamente. ¿Qué pasa? No se acuerda de nosotros, Valeria Nos conocimos en la finca de Diego Blanco Trabajamos para él ¿Y qué? ¿Y eso qué tiene? Yo no quiero hablar con ustedes Pero nosotros sí Y si no quiere armar un escándalo, aquí lo mejor es que salga de nuestra compañía Yo no voy a salir con ustedes, no sé ¿Quiere que la saque la policía? Porque si es así, no es sino que lo diga Tendrá problemas bien graves Vamos, vamos ¿Y eso qué pasaría? Te lo dije, megateo, le dije que no la dejara entrar Esa señorita no me gusta para nada ¿Se da cuenta qué clase de mujer es? ¡Ya! ¡Me restren más, carajo! ¿Para dónde me llevan? Bueno, Luis, usted yo con escarbín, te lo valería ¿De qué diablos me están hablando? ¿Qué? ¿Nos va a negar que trató de atacar a esa señora Alicia Con algo que lleva ahí en el bolso? Sáquele lo que tenga Esa vieja es más peligrosa que una cascabel ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Es que no puedo tener unas simples tijeras? Oiga bien, Valeria Si no fuera porque la conocemos y nos da lástima Ahora mismo la volveríamos senderitos Usted nos conoce Y sabe que no nos andamos con pendejadas Hombre, no me da miedo Porque el cobardón ese del Diego los mandó Ese cobardón, como usted lo llama, es nuestro patrón Y estamos resueltos a hacernos matar por él, si es necesario Así que usted resuelve O se queda quietica Y no lo sigue molestando a él y a esa señora O ya mismo va a tener problemas muy serios con nosotros Yo no le hago nada a nadie, pero suélteme ya Se larga, pero se larga ya Que no la volvamos a ver rondando por aquí Porque la próxima vez no respondemos ¿Entendido? A mí sí me pareció muy rara Y le dije que usted no la podía atender, pero Megateo la dejó entrar ¿Qué pasó, Megateo? ¿Por qué le permitiste el paso? Pues como yo la había visto la otra vez que vino a pedir trabajo Entonces yo no pensé que usted fuera a enojarse Escúchame, Megateo Esa señorita es mucho más peligrosa de lo que aparenta Y por razones que no tengo por qué explicarte Está resentida conmigo Así que por favor, ten mucho cuidado con ella ¿Es ella la persona que la está persiguiendo? ¿Es esa muchacha, doña Alicia? Ella podrá ser muy criminal y todo lo que quieras Pero cuenta con el respaldo del vampiro Briñón Que tiene mucha plata Otro que tiene dinero por cantidades es Diego Blanco Convéncete que los que tienen dinero son los que mangonean y mandan Una pobre como tú, ¿qué demonios puede hacer? Si quieres desquitarte de él Tienes que estar a su misma altura Y no lo puedes conseguir trabajando como mesera en la discoteca ¿Quieres dinero? ¿Quieres que te miren y te respeten como si fueras una gran dama? Eso sería muy fácil porque la solución la tienes en mí Yo estoy incapacidad de ofrecerte todo lo que ambicionas Si te quedas a vivir conmigo Usted sabrá lo que hace Yo no le voy a decir que se convierta en una santa Porque todo el mundo es libre de vender su alma y su cuerpo al diablo Pero le recomiendo que no enrede más al pobre don Ibolito Porque él es muy buena persona No le voy a decir que se convierta en una santa ¿Quién está ahí? Necesito hablar con usted, don Hipólito Rebollo Contaste muy bien, ay, cada día lo haces mejor Te cuento que te tenemos maravillosas noticias Pues qué bueno, me hace mucha falta Estoy muy preocupada ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando se termine el contrato aquí en el club? Los organizadores del concurso latinoamericano de la canción Te vieron la otra noche por televisión Y están muy interesados en hablar contigo Para ver si puedes representar al país en ese certamen ¿De verdad? Sí, de verdad Claro que tendrás que disputar tu puesto entre tres o cuatro cantantes más Pero no te preocupes que Memo y yo ya los oímos Y tú eres mil veces superior Pues aunque sean muy buenos, estoy dispuesta a competir Porque esa es una gran oportunidad La gran oportunidad no es la mejor de las oportunidades Y no solamente para ti, sino también para nosotros Ricardo y yo estamos pensando presentarles cada uno una canción Y tenemos mucha esperanza de ganar Bueno, entonces, ¿qué? ¿Te le apuntas al proyecto? Por supuesto que sí Porque le tengo mucha confianza Ahora sí que pienso que fue una gran decisión dejar mi casa Y presentarme en ese programa de televisión Que yo pensé que nadie me iba a ver De ganar Sería un gran paso que nunca me lo hubiese podido imaginar Gracias por esa sorpresa, muchachos De verdad, me hacen muy feliz Ya no está tan nerviosa, señora Lisita Que yo creo que esa muchacha ya no está en la calle Además, don Rodrigo y yo La acompañaremos hasta la casa Quiero saber quiénes fueron esos hombres que se la llevaron Quién sabe quiénes serían En todo caso la agarraban bien fuerte Y ella estaba muy nerviosa Rodrigo, ¿averiguó algo? Sí, señora Alicia Le pregunté con mucha discreción A todas las personas que habían traído guayas